Historias infantiles en Pentecostales Activos TV Hoy, el Jardín del Edén Nuestra historia de hoy está basada en Génesis capítulo 2, verso 8 al 17 y verso 24 y 25 Dios eligió la parte más bonita de la tierra y se la dio a Adán y a la mujer Era un jardín llamado el Edén En el Edén, todos los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo Adán y la mujer amaban mucho a Dios Ellos caminaban desnudos por el jardín porque no tenían por qué sentir vergüenza Para ellos había algo que era mucho mejor que todas las hermosas flores, los grandes árboles y los ricos aromas del Edén Sabían que Dios los amaba mucho Dios les dijo a Adán y a la mujer que podían hacer todo lo que hicieran Solo había una regla que tenían que cumplir Dios les dijo Pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno El árbol del conocimiento del bien y del mal El hombre y la mujer entendieron Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Nuestros pecados Y limpiar lo que toda verdad Dios les dijo a Adán y a la mujer que podían hacer todo lo que hicieran